Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Joaquín Delgado Hernández, soy profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy me gustaría invitarlos a participar en el programa de la investigación científica que se desarrolla durante el verano anualmente en México y que es organizado por la Academia Mexicana de Ciencias y el programa Delfín del Pacífico. En esta ocasión, para hacerles conocer el hecho de que estamos trabajando en áreas relacionadas con la administración, que van desde la gestión de proyectos, la administración de la calidad, la administración del conocimiento, la administración de la tecnología, etc. Todo esto dentro del marco de la investigación de operaciones para hacer modelos de optimización que apliquen los principios de la ingeniería a soluciones en el área de administración. Tres son las ventajas principales que les podemos ofrecer en la universidad para que se animen y tomen la decisión de participar con nosotros. En primer lugar está el hecho de que nos encontramos en el estado del arte a nivel internacional en materia de los temas que acabo de mencionar. El segundo punto es el hecho de que aquí van a encontrar un ambiente agradable donde podrán convivir no solo con los alumnos de nuestra propia institución, sino también con el de instituciones cercanas e importantes a nivel nacional, como pueden ser el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México. De tal suerte que ustedes tendrán un fogueo y un contacto directo con personas de estas otras instituciones. Y el tercer punto y no menos importante es el hecho de que resultado de experiencias pasadas del verano de investigación se han derivado publicaciones internacionales. Aquí les presento dos ejemplos en los cuales en cada uno de ellos se ha publicado un capítulo con los resultados que jóvenes estudiantes de distintas partes del país realizaron durante su verano y que finalmente vieron la luz en este tipo de publicaciones que desde luego tienen un impacto internacional. Espero que se animen a tomar la decisión y en la Universidad del Estado de México, en la ciudad de Toluca, los estaremos esperando con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por su atención.